Pues no sé, uno cuando crees en el barrio sientes, o sea, si se te quedan viendo de voladas reacciones. Yo no peleo por cinturones, yo peleo con el que me avienten. Dije, ah, jale, qué onda, sería el primero en hacerlo. Entonces sí, 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 jalo. Lo que más aprecio en este planeta, yo creo que es un valor que no muchos practican y no muchos llevan a cabo en sus vidas, que es la lealtad. Y de películas, híjole, soy súper fan de Alejandro Jodorowsky. Me gustan mucho sus películas. Es donde la disciplina te saca adelante. Una vez que ya tú creas tu hábito, y aunque te duele, vas y entrenas. Y aunque estés sufriendo, lo terminas. Bueno, al menos así soy yo. Hola amigos de MMA Fight Club. Recuerden que estamos en el lugar donde tenemos conversaciones interesantes con personas que deciden salir de lo convencional y dedicarse al apasionante mundo de las artes marciales mixtas. El día de hoy contamos con la presencia de la leyenda viviente Ricardo el Loco Arreola, peleador profesional de MMA con 36 peleas profesionales en su récord. Esto sin contar en todos los torneos de Muay Thai, Jiu Jitsu, Sanda, etc. en los que ha participado. El día de hoy, Ricardo nos habla de sus inicios en esta carrera, de sus mejores peleas, de sus planes a futuro, de las cosas que le gustan, las que no le gustan y muchas cosas más. Bueno, no les quito más su tiempo. Veamos esta interesante entrevista. Venga, Ricardo. Vamos a empezar. Ah, sí. Una, dos, tres. ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Como siempre tenemos invitados muy especiales aquí en el canal. Estamos de manteles largos. Contamos con la presencia nada más y nada menos que Ricardo el Loco Arreola. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí muy contento de que me invitaras a tu programa aquí a cotorrearle un ratillo y pues siempre con muchos ánimos. Qué bueno Ricardo. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Te agradezco porque me prestes un poco de tu tiempo para realizar esta entrevista. Y mira, Ricardo, más que nada el contenido que estoy tratando de crear en mi canal es dirigido a todos esos jóvenes que se quieren meter al mundo de las artes marciales mixtas y de pronto no saben por dónde empezar o de qué manera o simplemente quieren conocer la historia de sus ídolos, ¿no? En este caso yo sé que tú tienes muchísimos admiradores, bastante gente te sigue. Entonces me imagino que bastantes personas van a estar viendo esta entrevista. ¿Cómo sería que nos empezaras a contar cómo nació ese amor por las artes marciales mixtas y cómo fue que te metiste a los deportes de combate y más o menos a qué edad fue que lo hiciste? Pues, pues empecé desde muy morro, la verdad. Este, abrieron una academia de full contact cerca de donde yo vivía, ahí en San Nicolás. Para los que están viéndonos en otros estados, pues San Nicolás es al norte de la ciudad de Monterrey. Es una comunidad muy grande y este, y pues ahí me tocó, me tocó crecer ahí y pues primero veía películas y se me hacía bien chingón de que ver a Van Damme tirando patadas y todo ese rollo y después me enteré que en mi colonia entrenaban ese rollo. Entonces, inmediatamente fui y me metí hasta que obtuve mi cinta negra y estuve ayudándole al full contact muchos años. Así es como inicié en las artes marciales realmente. Había ido al karate anteriormente, pero pues no, no, como que no hicimos el click. Eran muchas cartas, eran muchas formas y yo lo que quería literal era contacto completo. Entonces ese fue ya mi verdadero acercamiento a las artes marciales. El full contact, sí, sí, sí. Sí, y de hecho yo creo que todo el mundo nos empezamos a enamorar de las artes marciales mixtas con Van Damme, Bruce Lee. Claro. Todos crecimos con eso. Más o menos somos de la edad, yo tengo 37 años, soy un poquillo más chico que tú, pero ahí estamos. Entonces crecimos igual. Sí, pues era la onda, las películas, era lo que nos motivaba, Bloodsports y todo ese rollo, pues era de que, wow, Van Damme tirando patadas, ver a Tong Po haciendo Muay Thai, todo ese rollo estaba increíble y pues uno quería participar. Sí, el kumite, ¿no? De contacto sangriente. El kumite, sí. Lo relacioné inmediatamente con esa película de contacto sangriento porque yo tenía la idea de que todas esas peleas, vale todo, eran como algo ilegales o muy underground y cuando vi que había plataformas en las que se hacía, me enamoré inmediatamente de todas las ligas. Bueno, ya después conocí UFC y todo eso. Bien, Ricardo, entonces empezaste en el full contact y ¿cuánto tiempo pasó hasta que hiciste tu primer pelea profesional? Pues de MMA pelea profesional fue hasta el 2007, pero antes de eso tuve un montón de torneos, estuve participando en torneos de full contact, en torneos de boxeo, en torneos de Muay Thai, en torneos de Jiu Jitsu, en torneos de todo, de todo. Estuve participando bastante, la verdad, siempre he sido muy inquieto y pues sí, tenía que enfocarme en algo. Todavía lo hago, de hecho, por eso todavía sigo peleando porque me gusta bastante el enfoque que me dan las peleas. Y a tu pregunta, sí, en el 2007 fue mi primer pelea profesional de artes marciales fixtas y quedé enamorado, eso fue otro rollo. Yo practicaba artes marciales y cuando vi el MMA en forma dije, no mames, esto es la evolución, esto es lo que sigue, esto es lo nuevo y me enamoré. Sí, definitivamente. Entonces hiciste varias peleas amateur de kickboxing o de algo así. Sí, competí en torneos, de hecho hubo un tiempo que estuve entrenando mucho sanda, el sanda es la versión deportiva del kung fu, estuve entrenando como por 12 años el sanda y competí en torneos estatales, en torneos municipales, en todo tipo de torneos. De hecho, el último torneo en el que competí fue un selectivo panamericano y perdí. No me pude ir a competir a Brasil para representar a México, pero pues después me abrieron otras oportunidades y la verdad está muy chido el sanda. Sí, el sanda, le llaman el boxeo chino, ¿no? He escuchado. Sí, así es. Y hay una comunidad muy grande del sanda aquí en Monterrey, antes casi todas las academias de Lima Lama también impartían sanda. De hecho, un saludo a mis colegas, al profesor Martín Rodríguez y a todos ellos que por muchos años me estuvieron enseñando el sanda. Sí, de hecho, me causa curiosidad porque tuve una entrevista hace poco con Erick Rodríguez y también me dice que él inició en el sanda y me explicó más o menos lo que era, por eso sé. Sí, de hecho, Erick creo que era alumno de un compañero mío y pues sí, la comunidad, todos nos conocemos aquí en Monterrey, todos los que iniciamos en las artes marciales, pues ya tenemos un conocido o algo, o hemos entrenado juntos anteriormente. Entonces, es muy chido, la verdad, es muy chido porque terminamos siendo los mismos. La verdad que sí, el ambiente que se está creando, no solo en Monterrey, en todo México de las artes marciales, a mí me agrada bastante. Y ahora que estoy con este formato de las entrevistas, pues conoces cada celebridad, cada personaje, bien interesante, la verdad. Sí, la verdad, yo creo que debe ser interesante platicar con peleadores porque literal todos tenemos que estar algo locos para aceptar un madrazo, en la cara, entonces todos los locos han de tener algo chido que decir. Definitivamente, sí. Es una personalidad muy especial, no cualquiera se sube a una jaula a darse con todo contra alguien más que está súper preparado. Alguien que se preparó para partir con tu madre, eso es lo más chido. Que te estudió y todo, exactamente. Bien, entonces el sanda, pues viene siendo todavía golpeo. ¿Cuándo tomaste la decisión de empezar a practicar tu piso? Empezaste por el jiu-jitsu, supongo. Sí, sí, cuando entrenaba el sanda, entrenábamos, teníamos una clase de grappling también, ahí donde impartía el profesor Martín Rodríguez. Y después se unió con nosotros Víctor Dávila. Víctor Dávila fue alumno, fue compañero también del profesor Martín Rodríguez. Y él sí, pues siempre ha sido más involucrado en el jiu-jitsu, en el grappling y todo el rollo. Y ahí fue cuando empecé más en forma a hacer el jiu-jitsu. Ya después, pues empecé a salir, me empecé a ir a Houston, empecé a ir a California, a entrenar en otros gimnasios. Y pues ya me enamoré también del jiu-jitsu. La verdad, eso es otro pedo. Sí, yo he practicado un poco de muay thai y de jiu-jitsu. Y sinceramente, a lo mejor es porque soy un poquito más diestro, no soy bueno para ninguno, pero un poquito más en el jiu-jitsu me agrada bastante como las llaves y todo eso. Y aparte, es primordial, ¿no? Los Gracie dejaron ahí la huella de que tienes que saber jiu-jitsu si quieres pelear en un octágono. Sí, fíjate. Y eso que dices, yo lo he notado, fíjate, yo tengo mis academias y yo lo noto mucho con las personas que son un poquito más pensantes, más inteligentes. No por decir que somos brutos los peleadores, pero todos los que son un poquito más inteligentes son buenos en el jiu-jitsu. Tengo amigos que son genios, literal, genios así de las computadoras y escriben y hacen todo ese rollo y se mueven muy chingón en el jiu-jitsu. Literal, el jiu-jitsu es más mental que físico. Pues sí, 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 sí. He escuchado... Me robaste las palabras de la boca, exactamente. Es como un ajedrez, ¿sabes? Es un ajedrez con el cuerpo. Exactamente. Yo he tenido el honor de practicar con un muy buen profesor que se llama Alan Machado. Ah, excelente. Sí, es muy bueno. Excelente. Entonces, ¿después hiciste competencias de jiu-jitsu también? Sí, competí aquí en Monterrey en varios torneos de jiu-jitsu. Sí, he tenido la oportunidad. Tuve la oportunidad de pelear en combat jiu-jitsu y ahora el 20 de marzo voy a pelear de nuevo en combat jiu-jitsu. Es un gran honor, la verdad. He estado entrenando bien chido y me motiva bastante porque literal es un deporte nuevo. Es un deporte nuevo esto del combat jiu-jitsu, el jiu-jitsu con cachetadas y es algo increíble, la verdad. Espero que en unos años más se dé a conocer más este deporte y más gente lo practique porque es como lo decía, es muy mental el jiu-jitsu, pero con una cachetada todo cambia. Claro. No, está padrísimo ese formato de combat jiu-jitsu. De hecho, está pegando bastante bien. Lo pasa en el UFC Fight Pass incluso. Sí, he tenido la oportunidad de ver varios eventos y se me hacen bastante divertidos, bastante interesantes. Entonces, ¿cuándo va a ser tu próxima pelea en combat jiu-jitsu? Digo, para estar pendientes. El 20 de marzo. El 20 de marzo voy a estar compitiendo en combat jiu-jitsu. Por ahí tenía un oponente, pero al parecer ya me lo van a cambiar. Pero no importa el con el que venga, ya sabes que el loco siempre se fleta un tiro. Y es el 20 de marzo, va a ser en el Hard Rock, allá en la Ribera Maya. Y va a ser chinglesísimo. Excelente. Voy a estar pendiente y para toda nuestra audiencia, también vayan a estar pendientes. Claro, lo pueden ver por UFC Fight Pass. Va a estar bueno. Va a estar un servidor ahí tirando cachetadas y llaves para que estén atentos. Excelente, Ricardo. Bien, ¿cuál fue tu competencia más importante dentro del jiu-jitsu puro que llegaste a hacer? Pues competí aquí en el Abierto de Monterrey y quedé en segundo lugar dos veces en mi categoría. Yo creo que eso es lo más así que he competido en el jiu-jitsu. Es que es difícil. Es difícil cuando eres peleador. De repente te pactan una pelea y tienes que enfocarte en eso. Y si te compites en otra cosa, te puedes lesionar, puedes perder literal dinero, que es lo que nosotros los peleadores trabajamos por. Y pues sí, entonces no tuve la oportunidad de hacer una carrera tan grande en el jiu-jitsu, pero pues yo creo que sí va a haber tiempo ahora que están con más foco en el jiu-jitsu. Se está creciendo bastante la comunidad, entonces yo creo que voy a volver a tomar los torneos, voy a volver a competir. Bien. ¿Y estas competencias que hacías es con gui o no gui? Ah, claro, con gui. A mí me gusta mucho el kimono. La verdad, me gusta hacer el jiu-jitsu como eso. Me gusta usar el kimono y es más divertido, la verdad. No es que tenga algo en contra del no-gi o del grappling, pero creo que hacer jiu-jitsu, jiu-jitsu se tiene que hacer con kimono. Hay mil variantes más con los collares, con todo. Está más chido. Claro, sí, sí. La fuerza que desarrollas en las manos, ¿no? Súper. Sí, no, es un entrenamiento totalmente diferente. Es un estímulo totalmente diferente para el cuerpo. De hecho, recuerdo la primera competencia de jiu-jitsu que tuve, me dolían los dedos, así que ya no aguantaba. Por yo pegarle a la mamá y querer hacer pura spider guard y todos esos rollos, me dolían horribles los dedos. Pero ya después me acostumbré, por eso traigo los dedos de zanahoria. Claro, sí, es parte del crecimiento, ¿no? O sea, hay los dolores de los dedos. Bueno, yo también cuando empecé a practicar jiu-jitsu, lo poco tiempo que lo hice, no solo me dolían los dedos, me dolían hasta el cabello, te puedo decir, todas las partes en el cuerpo. Sí, te creo. Búsculos que no conocía empezaron a dolerme. Sí. Supongo que cuando ya viene tu preparación para una pelea de MMA, empiezas a practicar el jiu-jitsu no gi. Sí, claro, claro. Sí, de hecho, no es que desarrolles malos hábitos o se puede decir también así, pero si tú empiezas a hacer jiu-jitsu con kimono y luego peleas con alguien que no trae kimono, pues se hace cuenta que estás haciendo algo diferente. Entonces, cuando ya tengo un enfoque, una pelea y mi plan se está desarrollando hacia la pelea, ya tengo que colgar el kimono un rato y enfocarme al doggy, enfocarme al grappling o al wrestling o lo que tenga que hacer y pues siempre sobre el objetivo. Definitivamente. Sí. Bien, Ricardo. ¿Hiciste peleas amateur de MMA antes de debutar profesionalmente? No, no. Fíjate que no. Como yo soy de los más viejos, no me tocó tener peleas amateur de MMA. Desde la primera pelea que tuve de MMA ya se contó como profesional porque fue un evento a tres rounds sin protección, sin nada. Entonces, tres rounds de cinco minutos. O sea, no hubo torneos anteriormente. Es que eran otros tiempos realmente. Es como ahorita que hay torneos amateur. De hecho, la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas está muy fuerte, está apoyando bastante a los chavos y hay bastante talento, pero tienen tiempo para hacer sus torneos y hacer su récord amateur. A mí no me tocó eso. Yo brinqué inmediatamente a lo profesional, pero pues me ha ido bien, la verdad. Se aventaron directo a los leones. Sí, literal. Sí, la mayoría de las personas pues empiezan con una carrera amateur. De hecho, me ha tocado también en estas entrevistas que estoy haciendo, personas que me decían, hombre, yo empecé a pelear y ni siquiera nos pesaban bien. O sea, no había diferencia de peso. Todavía no se daban cuenta en aquellos entonces de lo importante que es el que estén igualados en peso. Sí, a mí me tocó, fíjate, yo empecé peleando en 85 kilos, 85 kilos, lo en 80 y lo en 75, en 70 kilos y hasta 65 kilos. He peleado en todas esas categorías. Y originalmente, en un principio, cuando inicié peleando, así no sabíamos bien cómo hacer los cortes de peso, no sabíamos bien que el pelado con el que iba a pelear había cortado peso y estaba recuperado al otro día. Por eso se veían enormes. O sea, no, eran otros tiempos, la verdad. Qué bueno que ahorita ya la cultura del corte de peso, del entrenamiento, ya del pesaje en sí, ya se ha movido un poquito más porque antes sí era algo difícil. Imagínate, me tocó pelear con el greco. No, hombre, pues está enorme. Sí, y como cuánto pesaba más que tú y mucho más alto y todo. No, pues es más corpulento. En esta vez peleamos, nos tocó pelear en 85 kilos, imagínate. Ahorita estás peleando en las 155 libras, ¿verdad? Sí, así es, en los 70 kilos y estoy bien ahí. Es una buena categoría. Yo creo que por mi estatura y mi tamaño debería pelear en 145 libras, pero se me hace que estoy muy pesado para esa categoría. Y en las últimas peleas que he observado, tú ya te ves en muy buena forma siempre que sales. Yo creo que es tu peso ideal. Sí, me siento muy cómodo en 155. Sí, podría hacerlo otra vez en 145, pero si fuera un verdadero reto, sí me afleto. Sí, bajar, sí, claro. Y como muchas personas que a lo mejor apenas están involucrando en este mundo de las artes marciales o lo están viendo, no saben la importancia que representa un solo kilo arriba del octágono. Si hablamos de más kilos, o sea, tanto en el piso te pueden someter mucho más fácil o la potencia de los golpes también. Sí, no, ¿qué te puedo decir? No hay peor sentimiento que tener un pelado encima de ti. Con un kilo más pesado que sea se siente horrible y más cuando te están pegando. Entonces se siente bastante la diferencia. Por eso los pesajes son tan importantes y la manera de cortar peso y recuperarlo es súper importante. Bien. Aquí sé que no está, Tapolo y comete muchos errores, pero bueno, viene registrada una pelea tuya en el 2008. ¿En realidad fue tu primer pelea? No, mi primer pelea fue en el 2007. Fue en el 2007, sí. Pero... ¿Qué edad tenías? Creo que tenía 24, 25 años. Sí, creo que por ahí. Bien. Y no, no es por tirarles mal rollo a Tapolo y a Shardock, pero esas dos páginas, como que a veces suben los récords acá y no están claros. A mí me tocó la desgracia, no sé qué bromista, hizo un perfil de Loco Arreola hace años y empezó a subir ahí récords y están todos mal. Eso me ha afectado bastante en cuestión de, por ejemplo, las ligas que tienen confianza a esas páginas. Van y checan y ni siquiera te preguntan, oye, este récord es verdad, nada más se basan en lo que ven ahí. Y yo tengo pósters, tengo carteleras, tengo una lista de todas mis peleas así hechas y comprobadas, se las he enviado y ni siquiera corrigen el récord. Entonces, pues, no sé si sean tan confiables. Sí, no, están plagadas de errores. Y también exactamente, no es por echarles, pero yo también a veces que estoy haciendo las entrevistas me baso en esas y siempre les pregunto antes porque sí sé que hay muchos errores. Lo bueno es que tuviste la inteligencia de guardar los pósters y fotografías y todo eso. Sí, hombre, es que literal, por ejemplo, para que una liga como UFC o como Bellator te inviten, ellos se basan bastante en esas páginas. Y como no tenía los récords actualizados ahí, entonces los empecé a juntar yo mismo. Sí, sí tengo bastante material, bastante material. Mi carrera ya ha sido un poquito extensa y, pues, sí, tengo manera de comprobar todas mis peleas. Tienes 36 peleas profesionales, o sea, es un mundo, un mundo de peleas. Me gustaría hablar de todas, pero bueno, aquí nos trataríamos todo el día. No, me he de acordar ya. Ya sé. Bueno, antes de llegar a tu etapa en combate a Américas, ¿qué pelea nos podrías hablar antes de combate que sea así una especial, una anécdota interesante que nos quieras contar? Hay dos. Una, me tocó participar en el primer Grand Prix hecho en México. O sea, el primer Grand Prix de artes marciales mixtas hecho en México fue aquí en Monterrey. Fue hecho por combate extremo. Fue increíble. Fue una noche que tuve que pelear tres veces y me llevé el cinturón. Estuvo muy chido. Fue en el 2015, creo, 2015. No recuerdo. Pero sí, me tocó pelear tres veces y estuvo muy chido. Estuvo muy chido, la verdad. Ese fue una gran experiencia fuera de combate a Américas y de las ligas que actualmente estoy peleando. Y otra fue la pelea que tuve con Nino Marroquín, que también fue en la misma liga, que es combate extremo. Fue aquí en Monterrey. Fue un lleno total. Fue una noche inolvidable para todos los regios que nos gusta el MMA. Ese combate entre yo y Nino Marroquín, porque los dos teníamos una... ¿Cómo se dice? Pues todo el mundo nos conoce, vaya, aquí en Monterrey. Claro, sí. Son peleadores ya consagrados los dos. Sí, todo el mundo nos conoce aquí en Monterrey. Entonces, pues, se dio la oportunidad de pelear los dos maestros de las academias más renombradas de artes marciales mixtas. Pues, imagínate, era una cosa tipo Karate Kid, ¿verdad? Todos los alumnos querían ver a su maestro pelear y, pues, llegó la noche y se hizo chido. Lo disfruté bastante, se lo puso con madre. Un saludo a Nino Marroquín, un saludo a todos sus alumnos, a los Lions, un saludo a toda la raza que estuvo esa noche. Fue inolvidable, la verdad. Un gran saludo para Nino, un gran peleador, que de hecho también ha peleado en combat jiu-jitsu. Sí, así es. Ganó, vi su pelea. Sí, ganó, estuvo chido. Y en realidad, ¿había ahí una especie de pique o era más que nada por...? Sí, todo el mundo me pregunta, eh, güey, era puro pedo eso. Le digo, no, güey, si traíamos un pique, o hay un pique que salió de chismes. La verdad, tú sabes, en las academias se queda que siempre hay tipos que no son bien intencionados. Entonces, un cabrón que entrenaba conmigo y se fue a entrenar allá con él y empezó a decir que yo hablaba de él y luego al revés y así. Y entonces se desarrolló un pique y, pues, llegó el momento de darnos en la madre y nos vimos en la madre. Sí, siempre hay algo de realidad tras toda esa riña que hay previa a las peleas. De repente hablo con amigos y me dicen, ah, todo eso es actuado. Personas que no están tan entrometidas en el mundo del MMA y dicen, todo eso es actuado. Y lo de Khabib y Conor y yo, no, claro que no. O sea, en realidad, ustedes son peleadores. No me gustan los careos, güey. No me gustan los careos. Así de que, eh, hacer esas caras ahí frente a frente. Eh, güey, ya es un hecho que nos vamos a agarrar a madrazos, güey. ¿Para qué chingos te estoy viendo? O sea, no, aparte, pues, no sé. Uno cuando crees en el barrio sientes, o sea, si se te quedan viendo de voladas reacciones. Eso, eso como que lo desarrollé toda mi vida. Entonces, si me queda viendo un pelado, pues, obviamente me enojo. Claro. Y es, pues, es parte del ritual de toda la pelea, ¿no? Dicen que la pelea comienza en el careo. Sí. Me ha tocado escuchar por ahí que hablan de eso. Pero sí debe ser difícil. Oye, nos vamos a agarrar a golpes mañana y estamos aquí. No, ya tengo que estarte viendo. No, sácate. Y hay de careos a careos. A veces son amigables. A veces, no. Sí, fíjate, a mí me han tocado amigables también y yo creo que así debería ser el espíritu, ¿no? O sea, no hay por qué ponernos acá en modo enojados, en modo de que te voy a ganar, güey. Es una competencia, güey. Sácame. Uno va a ganar, uno va a ganar. Y el que mejor se preparó es el que se va a llevar la victoria, güey. Entonces, pues, respeto, güey. Respeto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo a todos los peleadores con los que he peleado, con los que he compartido cartelera, o sea, mis respetos completos. Aunque sea Iván Pérez, que no me cae bien, respeto. Respeto también a él porque se preparó, se puso listo para competir. Y si no estuviera él arriba de la jaula, yo tampoco estaría. Entonces, respeto a todos los peleadores, la verdad. Qué bien, qué bien, Ricardo. De hecho, bueno, son artes marciales. A mí me gusta mucho toda la filosofía que hay dentro de las artes marciales, del crecimiento personal, incluso la vida del samurái y todo eso. Me gusta mucho el estilo de George St. Pierre, que sin necesidad de hablar mal de las personas o de hacer, pues sí, de hacer trash talk, pues llegó con puro talento puro y una buena actitud llegó a ser el más grande, bueno, considerado uno de los más grandes. Es una leyenda, la verdad. Yo siempre he sido fan de George St. Pierre y él es un arte marcialista completo. O sea, desde que lo ves que sale con el kimono a pelear, dices, no, mames, esto es un arte marcialista. Y hay una gran diferencia entre ser un arte marcialista y un peleador. Puede ser un peleador sin llevar el estilo de vida o las artes marciales contigo. Sí puedes pelear. Eso se puede. Todos los humanos tenemos en nosotros la pelea. Pero ya ser un arte marcialista es diferente. Eso simplemente con el respeto que le tienes a las personas que te rodean ya te das cuenta que eres un arte marcialista. Yo por eso trato de apegarme lo más que pueda, no solo en mi combate, sino en mi vida. Trato de hacer artes marciales en todo. Trato de recibir y compartir. Trato de estar atento siempre. Trato de ser un cinta blanca toda la vida. Eso me gusta, me gusta esa actitud. Cuando eres un cinta blanca estás sorprendido, siempre quieres aprender más, siempre estás viendo la manera de mejorarte. Y yo creo que voy a ser un cinta blanca toda la vida. Nunca había escuchado esa frase, pero es muy buena. Ser un cinta blanca toda la vida. Muchos están, como dicen, ¿verdad? Muchos se clavan en la meta, se clavan en la cinta negra. Y no se dan cuenta que el proceso que te lleva a la cinta negra es lo importante. Eso es lo verdadero importante. Ahí es donde aprendes realmente el arte marcial. Es donde aprendes realmente a recibir y compartir. Eso es lo importante. Un dato curioso, no sé si tenga relevancia, pero yo tengo siete años, ocho años ya, con mi cinta morada. Y la verdad no me interesa hacer mis exámenes o cambiar de cinta. Yo creo que mi jiu-jitsu se expresa por medio de mis movimientos, no por una chingadera que me amarra una cintura. Bueno, una cinta morada es buena. Y aparte en la Academia Gracie, ¿no? Fue donde... Sí, así es. Mi maestro Sean Álvarez es discípulo directo de Renzo. De Renzo, que es... ¡Wow! Y un saludo también a Sean, mi máster. Y a ver si luego lo visito por ahí. Pero sí, la verdad, no me interesa tener ahí un diploma que diga, este güey, cinta negra. Creo que pueden ver mis peleas y ahí se ve lo que hago. Exactamente. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto, pues en peleas incluso de UFC, que alguien con una cinta más alta en jiu-jitsu a veces es dominado por uno con una cinta menor? Y bueno, al final de cuentas, las habilidades son las habilidades, dan una cinta. No te voy a decir que... Una faja solo sirve para amarrarte los pantalones, es todo. Exacto. Pero sí, yo también soy de ese lado. Yo sé que el trash talk y todo eso, pues es para vender la pelea. Muchas personas lo ocupan. Pero sinceramente a mí, para mí no es necesario eso para venderme la pelea a mí. A mí me agrada eso de que se termina la pelea y ambos gladiadores se dan la mano y se saludan. Y al final de cuentas son dos personas que se están persiguiendo el mismo sueño. Sí, como debe ser. Yo creo que es una competencia. Y esto es lo bonito del deporte. O sea, tienes una oportunidad de probar que tu entrenamiento ha rendido frutos. Y es eso. Y si no ganaste, bueno, entonces hay que entrenar más duro. Y ya. Yo tengo esa filosofía. Tanto la victoria como la derrota la tienes que agarrar, saborear y dejarlas ir. O sea, ninguna de las dos es para quedárselas porque no tiene caso. Me viene a la mente y lo quería comentar. Tengo algunos amigos que entrenan en el gimnasio Bone Breakers de México. Ah, saludos a los Bone Breakers. Sí, claro. Y me agrada mucho el lema que utilizan ellos, que es guerra en la jaula, paz en la tierra. Así es. O sea, solo te preparas para pelear ahí y afuera seguimos siendo amigos. Y exactamente como lo repito ahorita, son personas que están persiguiendo el mismo sueño. Sí, así es. Es un sueño muy bonito. Espero que más mexicanos lleguen a las ligas mayores. Así como lo hicieron los compañeros de los Bone Breakers, que varios entraron a UFC y todo ese rollo. Sería un orgullo ver a más regios en UFC. La verdad, qué chingón. Yo sé que aquí hay mucho talento. En Ciudad de México también. Todo México es cuna de talentos de las artes marciales y pues hay que apoyarlos. Hay que conseguir todo el apoyo que se pueda para los nuevos talentos. Sí, la verdad, el MMA en México está creciendo a pasos agigantados. Cada vez es más popular. Y eso me gusta mucho. Yo estoy seguro que en México... Bueno, ya hay bastantes buenos peleadores en UFC mexicanos, pero yo creo que nos espera un buen futuro de mexicanos ahí. Sí, claro que sí. Los mexicanos traemos en la sangre la pelea. Claro, si somos tan buenos en el boxeo, ¿cómo no vamos a ser tan buenos en el MMA? Ya, no, que al final le cuentas en la pelea. Claro que sí. Bien, Ricardo. Dentro de tu estancia por Combate Américas tuviste varias peleas muy importantes. Incluso peleaste contra alguien muy bueno que también conozco que es El Pidio. Tuviste una pelea cerrada con él. ¿Cuál, dentro de Combate Américas, cuál es tu pelea favorita? ¿Qué nos quisieras contar la anécdota? Pues disfruté bastante la pelea con Iván. La verdad, por la rivalidad que traíamos Iván y yo, la disfruté bastante. De hecho, déjame te cuento algo así, que no lo he platicado mucho, pero anterior a esa pelea tuve un combate con Gallito Flores, que también es uno de los regios aquí que anda representando a Monterrey, en Dana White's Contender Series, algo así que peleó hace poco. O sea, es muy bueno el chavo. Pero siempre me gusta decir lo que fue mi alumno. Y después me ganó, me ganó en un combate. Peleamos por un campeonato en la liga, ese combate extremo, y me ganó. Entonces, pues me agüité bien gacho, me agüité porque un chavo que fue mi alumno me ganó. Entonces, yo pensaba retirarme. Y después me hablan de Combate Américas y me dicen, oye, tenemos una pelea contigo contra Iván Pérez. Y sin pensarlo dije, no hombre, a huevo, no me puedo retirar sin partirle en su madre ese güey. Y pues vámonos. Entonces, eso me motivó bastante. Y hasta ahorita te puedo decir que la he disfrutado bastante esa pelea. Pero Iván, excelente. ¿Cuál fue el desenlace de esa pelea? Gané la decisión. Nos dimos tres rounds. Estuvo muy bueno el tiro. Y si tienen chance, chequenlo. Ahí está en YouTube. Estuvo muy entretenido. Bastante sangre, como siempre. Y pues salí victorioso en ese combate. Creo que Iván no dio el kilo con el cardio. Y pues ahí me lo llevé en ese aspecto a la larga. Pero estuvo chido. La verdad lo disfruté bastante. Excelente. Oye, nada más para no saltarnos el tema. Está muy buena esa plataforma de Contender Series. O Dyna White Contender Series, algo así. Sí, algo así se llama. Dyna White Contender Series. Está muy chido, ¿verdad? Está invitando a bastantes mexicanos, sí. Sí, está muy chido. Está agarrando talento de todos lados. Y qué chingón, qué chingón. Que el presidente de la liga esté haciendo eso. Y es la liga más importante del planeta. Qué lástima que solamente inviten a chavos y no inviten a viejos como yo. Pero quién creería que ya tienes 40 años. La verdad te ves más joven. 41. 41. El 1 lo aumentas. Sí. Pero bueno, cuánta cantidad de peleadores no hemos visto que pasan de las dos, ¿no? Que tienen una juventud muy buena dentro de las artes marciales y luego se van apagando conforme va pasando el tiempo. Y viceversa. O sea, que comienzan una carrera más o menos, van ganando, perdiendo. Y por ahí de los 40, 38, de pronto tienen un resurgimiento y les empieza a ir mucho mejor. Pues yo, fíjate, yo lo veo como, siempre le digo a la raza, yo soy como una pistola. Y no es porque, ay, no, soy bien chingón, sino porque las pistolas sirven para disparar. Cuando no las disparas, ¿qué son? Pues un pedazo de fierro y ahí lo dejan. Entonces, yo me siento pistola, ahorita todavía puedo echar dos, tres balazos por ahí. Entonces, no voy a dejar de hacerlo hasta que ya no pueda. Excelente, Ricardo. Así es, sí, sí, sí. Todavía, ¿cómo te sientes? ¿Todavía te quedan unos años de peleador? Claro, claro, claro que todavía me quedan unos años de peleador. Fíjate que hay una gran diferencia en un peleador viejo como yo, que yo no peleo por cinturones. Yo peleo con el que me avienten, la verdad. Ya no me interesa ser el campeón. Digo, si me ponen un campeonato, con gusto lo agarro. Pero no es mi objetivo. Ahorita peleo con el que quieran, con el que sea, cuando sea, como sea, en la liga que quieran. Es lo que realmente disfruto y por eso lo hago, por disfrutarlo, no por decirle a todos, mírenme, soy el mejor, que realmente no me interesa eso. Perfecto, sí, te comprendo esa visión que tienes. De hecho, tus dos peleas que tienes en Lux by League, o sea, te aventaron contra lo mejor que tiene Lux by League. En este caso, hiciste tu debut con Draco Cosio y fue un tirote. Yo lo disfruté, a más no poder, le hiciste un knockdown. Sí, estuvo muy chido, estuvo muy chido. La verdad, un saludo al Draco, también es un gran atleta. Y otro, pues, Polo Reyes, estuvo también increíble. Fíjate que por ahí me contaron, le ofrecieron la pelea a varios peleadores de acá, Regios, y a varios peleadores de otros estados, esa pelea contra Polo, y nadie la quiso agarrar. Y a mí, en el momento en el que me preguntaron de que, oye, ¿quieres pelear con Polo? Y yo dije, a huevo que sí, güey, ¿cómo no? Es un súper atleta, es un cabrón de buen nivel y quiero darme un tiro con él, güey. Claro, sí, 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 estuvo buena la pelea, fue un súper espectáculo. Sí, estuvo chido. Ahora, déjame te cuento algo que traigo nuevo en manos. Entonces, pues, por ahí no sé si te has enterado que ando haciendo música. Desde que empezó la pandemia estoy haciendo un poquito de trap, de hip hop, estoy haciendo ahí musiquilla. Y tuve la invitación con Azteca Paili, que es una liga regia, que está muy fuerte, está apoyando mucho a los nuevos talentos. Y me invitaron a hacer un showcase a mitad del evento. Entonces, creo que va a ser la primera vez que un peleador de MMA vigente, como yo, se sube y canta una canción en un evento de MMA. O sea, es algo bien loco. Cuando me dijeron, oye, ¿quieres cantar? Dije, no, sáquense, güey, ni siquiera canto chido. Pero luego me puse a pensar, dije, ah, jale, ¿qué onda, güey? ¿Sería el primero en hacerlo? Entonces, sí, 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 jalo. No, hombre, está genial. Sigo en tus redes sociales desde hace tiempo y sé que, o sea, aparte de cantante, escribes. Y aparte eres actor también. Ah, sí, ahorita es un multifacético. Sí, andaba ya de actor para dirigir también una película en la semana. Listo. Unos pequeños contratiempos. Pero aquí estamos de nuevo. Ya sé, nos estabas contando de que te subiste a cantar. Ah, me voy a subir a cantar. Te vas en Azteca Fight League. Sí, en Azteca Fight League. Un saludo a John Uncio, el presidente de Azteca Fight League. Es amigo mío y compañero desde hace muchos años. Y ahorita tenemos esa novedad que me voy a subir a cantar a mitad del evento, ahí a aventarme una rolita. Y, pues, qué loco. Va a ser la primera vez que un peleador hace eso. Entonces, pues, es como yo. Sí, bueno, es que eres un artista, pues, en todos los aspectos. Me llama la atención tu manera de ser. O sea, te gusta ser bueno utilizando tu cuerpo en las artes marciales, también tu mente a la hora de escribir. Ahora vas a incursionar en el canto. De hecho, nada más para que sepas, tengo un muy, muy buen amigo. A lo mejor, y lo conoces, es Reggio Montano y es cantante de hip hop. Es Adán Cruz. Ah, claro, claro. Estuve entrenando ahí en mi gimnasio un par de días, el Adán. Un saludo. Si lo ves un día y te acuerdas, dile que me conociste. De hecho, hay un disco que se llama Entre la vida y la muerte y la portada. La diseñé yo. Ah, ¿neta? Sí. Ah, qué chingón, ¿no? El Adán es compa y sí, el vato tiene muy buenas rolas. De hecho, que ahorita tiene una muy chida, la de compé, 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 compé. Esa es verga. Sí, sí le he oído. Excelente, Ricardo. No, pues, muy bien. Ah, bueno, y también eres gran amigo de Babo, de Cartel de Santa, ¿no? Ah, sí, sí. Pues, es mi carnalote, Babo. Y, pues, sí, también tenemos muchos años de conocernos. Y el millonario y toda esa roya. Toda la bandita. Toda la banda de Babilonia, ya sabes, pura clica, puro cártel perros. Exacto. Pues, se tenía que dar esa faceta, ¿no? Esa faceta de cantante. Bien, Ricardo. Bueno, pues, hablamos de tus inicios en tu carrera, de tu paso por las ligas, desde combate, tus peleas que tuviste de jiu-jitsu, lo que te pasó en Lux Fight League. Y siempre al final de las entrevistas hago una sección que yo le llamo preguntas concretas. Son ocho preguntas que te voy a hacer y tú tienes la libertad de contestarlas como tú quieras. Ya sea si te quieres extender, si quieres contestar sí y no, o incluso si no quieres contestar alguna, pues, estás en tu derecho. Venga, Ricardo, pregunta número uno. Bien. ¿Cuál es tu peleador favorito de todos los tiempos? Híjole, buena pregunta. ¿De MMA? No, no, no. De lo que quieres. Bueno, la verdad, la verdad, soy bien fan de Bas Rutten. Bas Rutten fue un gran peleador, el guapo. Y me gusta mucho su actitud, me gusta mucho que a pesar de ser muy buen peleador, era un personaje completo, la verdad. Eso me gusta bastante. También soy muy fan de Randy Couture, me gustaban bastante sus peleas porque, pues, así era natural el viejo. Y obviamente el que todos siempre admiramos por muchos años, al gran Emilio Lenko Fedor. Y podría decir, ese es mi top tres. Excelente, muy buen top tres. Y yo creo que también me identifico contigo porque somos más o menos de la camada de la edad. Y también fue con lo que yo crecí. Yo, Fedor, en Menialenco, sin lugar a dudas, es el peleador que más he disfrutado. Claro. Podría mencionar también a Vander Lee Silva porque soy bien fan de Vander Lee Silva. Si te fijas, antes había una gran diferencia entre ese tipo de peleadores a los peleadores de ahora. Los peleadores de ahora son mucho más técnicos, mucho más movidos. Puedes ver a Cody Gambrand haciendo sus movimientos. Puedes ver a Yair Rodríguez tirando sus patadas. Son más dinámicos. Pero antes era, no holds bar, vámonos de frente. Y eso es lo que a mí me encantaba. Creo que por eso también mi estilo es así. La vez pasada estaba viendo a un hater que estaba diciendo de que, no, loco, tú eres lento. Y estás sobrevalorado. Y que te ves lento. Sí, güey, soy lento, pero me encantan los putazos, güey. Me voy de frente. Y esa es la idea. O sea, ese es mi estilo de pelea. Por eso me gustan esos peleadores. Sí, no, hombre, esos haters. Cada cosa. Cualquier persona exitosa no va a estar escribiendo ahí algo en, ya sea en Facebook o YouTube, ¿no? Algún mal comentario. Sí, así es. Saludos a todos los haters. Chíganos a su madre. Todos los perdedores. Excelente. Vamos a seguir con la pregunta número dos, Ricardo. Venga. Vamos a, cada pregunta paso de un tema a otro diametralmente opuesto. Sí, no importa. ¿Qué tres cosas aprecias más tú de un ser humano, de una persona? Híjole, pues lo que más aprecio, lo que más aprecio en este planeta, yo creo que es un valor que no muchos practican y no muchos. Ellos llevan a cabo en sus vidas, que es la lealtad. La lealtad es algo bien escaso actualmente y más en este rollo de las artes marciales. Porque tú sabes, nosotros entrenamos en equipo y a veces hay situaciones donde los del equipo se salen y se van a otro equipo y se les olvida la lealtad. Se les olvida eso. En los negocios también es bien importante la lealtad, las amistades. Yo creo por eso una persona que es leal lo aprecio bastante. Otra cosa que aprecio bastante es la sinceridad. O sea, a mí no me importa si me dices, me cagas el palo. Bueno, pues te cagué el palo chido y nos vemos. Pero ya lo sé. En cambio, las personas que te dan la mano y luego te vas y dicen, no vale madre. Ese, güey, eso es lo que no soporto. Entonces, aprecio mucho la sinceridad. Y otra cosa, pues aprecio mucho la originalidad de las personas, que sean originales, que sean ellos mismos. A mí me entristece, lo puedo decir que me entristece ver a personas que tratan de ser como otras personas. No, no mames, güey. Es lo más chido que tenemos, güey. La uniqueness, la autenticidad que te da tu ser, güey. Y que quieras ser como alguien más, se me hace medio chafa. Claro, sí. Me comprendo. Y ahora que mencionas eso del honor y dentro de las artes marciales mixtas o la lealtad. Bueno, se ve mucho en las artes marciales, pero en todos los ámbitos existe la deslealtad. Y bueno, yo también trato de ser siempre leal a mis amigos en todos los lados. Y también es de las cosas que más odio de alguien. ¿Y sabes cuál es la lealtad más chingona? La lealtad a uno mismo. Sé leal a ti mismo, sé leal a tus ideales, sé leal a lo que eres. Y eso te va a llevar a lejos. Eso te lo puedo asegurar. Excelente consejo, excelente consejo y sobre todo para el público al que me quiero dirigir, que son jóvenes. Yo creo que estas palabras son oro. Gracias, Ricardo. Pregunta número tres, Ricardo. Si juntáramos a tu grupo de amigos más cercanos, supongamos, y les preguntamos, ¿qué opinan de Ricardo el Loco Arriola? ¿Qué crees que dirían? Híjole, me decían a ver ese güey, nomás está cagando el palo. No se calla. No, fíjate, pues creo que mis amigos, pues no sé, no me puedo jactar de ser el mejor peleador del mundo y tampoco puedo echarme flores de ser el mejor cantante del mundo, pero sí soy buen amigo. Una vez que te brindo mi amistad, te la brindo de neta. Y yo creo que mis amigos lo sienten, mis verdaderos amigos lo sienten. Eso te pueden decir de mí. Sí, claro que sí, Ricardo. De hecho, vi tu entrevista con Roberto Martínez y estuve viendo otras. Y es lo que transmites, sinceramente. Transmites muy buena vibra, mucha ligereza y honestidad. Te lo digo de corazón. Gracias, gracias. La verdad, la verdad, ahora que he tenido la oportunidad, como esta oportunidad de poner mi cara enfrente de muchas personas, me gusta ser tal cual. Yo sé que la entrevista con Roberto todo el mundo lo ve. Yo la verdad sí había visto sus entrevistas, pero no soy tan fan. No tengo tiempo de estar viendo tantas cosas en internet como quisiera. Y me dijeron muchos, oye, estudia algo, llévate unas frases acá preparadas para que te veas así bien chido, porque ese vato es bien genio y la verdad. Me dijeron, hombre, sáquense, güey. Si el vato me invitó es porque tú soy yo, güey. Y hasta se me olvidó que había cámaras y ahí andaba diciendo cosas que acá dije, chale, güey, no hubiera dicho eso. Pero ni puedo, güey, así es. Exactamente. Yo creo que siempre es bueno lo que te nace del corazón. Nadie lo puede juzgar, ¿no? Y ser así tal cual. Y yo creo que el mismo Roberto era lo que buscaba, ¿no? Que te sintieras relajado y tranquilo. Sí, no, y la verdad es un genio el cabrón, la verdad. Mucho respeto y qué chingón, qué chingón. Y estoy muy agradecido que me haya invitado. Hasta se lo dije. Dije, güey, tú invitaste a Razoría en Chingona, güey. A mí me invitaste acá, que yo ni campeón soy, güey. Sí, no, no tengo el gusto de conocerlo. Alguna vez lo vi ahí en un evento deluxe, pero no lo saludé. Pero sí, lo admiro mucho. Se ve que es buen tipo. Chingón. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta, Ricardo. La pregunta número cuatro es, ¿cuál es el sitio más padre que has visitado? ¿El sitio más bonito que hayas visitado en toda tu vida? Híjole, creo que siempre lo digo, Tailandia, güey. Ese es el lugar más increíble del mundo para los peleadores. A lo mejor para alguien que le gusta apostar es Las Vegas. Pero no, hombre, para los peleadores. Es más, no puedes decir que eres peleador si no has ido a Tailandia, güey. Ahí todo el mundo que pelea va a Tailandia, güey. Y no es porque nada más hagan Muay Thai. Hacen de todo, güey. Hacen de todo. Y la cultura del entrenamiento es diaria. O sea, no, hombre, estás en el paraíso. Para mí, es lo mejor. Puedo decir que es una de Muay Thai. Sí. Y me gustaría mucho volver a Phuket, a la playa de Ninehares. Está increíble asentarme ahí. Ni siquiera, no me gusta el mar, no soy fan de la playa y el sol y todo ese rollo. Pero concentrarte ahí un rato y disfrutar la vibra del país es otro rollo. Bien, excelente. Yo nunca he tenido el gusto, ni siquiera de ir al otro continente. Pero algún día... Yo nunca he ido a Europa. Bueno, pero estoy en Tailandia. Excelente. Pregunta número 5, Ricardo. Si en un futuro escribieran una biografía de tu vida, ¿qué título te gustaría que le pusieran a esta biografía? De hecho, ya tiene título y se llama Sin Miedo. Ah, súper buen dato. Lo voy a buscar. No es una biografía, estamos trabajando en un documental, un documental acerca de, pues, desde mi vida, literal. Y ya tenemos tiempillo haciéndolo y está saqueando bien chingón, la verdad. Yo nunca creí que lograra hacer algo así, pero pues creo que mis vivencias le pueden servir a alguien. Y todas las experiencias malas y buenas que he tenido en mi vida le pueden servir a alguien para evitar tener esos malos pasos que yo tuve. Entonces, me hicieron la propuesta y ya tenemos varios meses filmando este documental y se va a llamar Sin Miedo. Hasta le hice una canción al tráiler y se va a sonar bien chingón, Manuel. Voy a estar súper al tanto en cuanto lo estrenen, lo voy a ver. Y aparte, muy buen título, Sin Miedo, me agrada. Sin miedo, sin miedo. Es que sí hay que ser la vida, ¿no? Sin miedo a enfrentar las cosas. Todas las cosas increíbles de la vida están detrás del miedo. Si te quitas de mamá, si cruzas esa puerta, no me ya chingaste. Sí, yo estoy bajo esa misma filosofía, Ricardo, también. Eso de siempre tratar de estar un poco lejos de mi zona de confort y sentir esa cosquilla, ese miedo. Si lo siento, digo, es por ahí. Cosa que hace, te digo, realmente hace unos años, no, no lo estaba haciendo. Pero ahora sí estoy tratando. Muchas personas se aferran a su zona de confort. Yo creo que la zona de confort es morirte, es envejecer realmente. Yo que soy un viejo, yo que tengo 41 años, no me dejo envejecer porque sigo teniendo retos y sigo retándome a mí mismo y sigo empujándome a cruzar esa puerta del miedo cada día. Y suena muy mamón, pero por ejemplo, en mi vida he probado un durazno. Nunca lo he probado. El día que me encuentre uno, me lo voy a comer. Chingue su madre. No sé, no sé a qué sabe, pero me lo voy a comer. Y así es, así es. Es una cosa pequeña, pero así debemos ser en todo. Lo he probado, probarlo, vivir la experiencia. Eso es lo importante. Excelente. Sí, 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 definitivamente. Pregunta número seis. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito. El éxito es tener tiempo. Tener tiempo para vivir tu vida. Eso es verdadero éxito. Verdadero éxito es tener el tiempo para disfrutar un atardecer con tus compas. Es tener tiempo para meditar un rato contigo mismo. Es tener tiempo de ver a tu familia. Es tener tiempo para convivir, para entrenar. Es eso. O sea, hacerte el tiempo. Muchas personas vivimos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y no puedo por el jale. Y no puedo ir porque tengo trabajo. No puedo. Entonces, dejan de vivir sus vidas y nada más se la pasan trabajando. Yo creo que el éxito real no es tener una casa chingonzota y un carro bien mamalón. Y que, obvio, güey. ¿Quién chingón no quisiera tener un carro mamalón? ¿Verdad? Es una experiencia bien chida. Pero yo creo que no se compara a tener un amigo enfrente y decirle, güey, te quiero, güey. Eso es lo más chingón. La verdad, ese es el éxito para mí. Tener ese tiempo para poderlo compartir con las personas que quiero. Con mis mascotas. Inclusive aquí tengo tres gatos. Y te lo juro que no pasó un día en que no los acaricio un buen ratote y les demuestre que aquí estoy con ellos. Eso es éxito para mí. Me siento bien chingón. Qué chido, qué chido escuchar eso. Yo tengo un gato y un perro. También son mi adoración. O sea, de repente ando aguitado, me salgo al patio y los veo todos felices a los dos ahí monillos y me cambian el mood. Pero sí, sí, los animales. ¿Y sí? Mira. Ah, está con todo. Está bonito. Aparte, ¿no? Es como de una raza chida. Es callejero. Lo rescaté una vez. De hecho, ando a todo cada vez que lo acabo de bañar. No, el gato que yo tengo también. De hecho, mi perro también. Los dos son rescatados. Yo estoy un poco en contra de eso de comprar animales y trato. Sí, fíjate, tengo tres gatitos y los tres han sido rescatados. Y ahorita, pues, aprovechando este auge que tiene la gente, sí que me están mandando muchos mensajes y todo el rollo, me hablaron de una fundación que se llama Fundación Rufus y ellos rescatan perritos. Entonces, les dije, oye, güey, pues, literal, quiero apoyarlos. Entonces, me hace que la próxima semana voy a ir a ayudarles ahí a limpiar un poco y todo ese rollo, porque, pues, realmente es una causa muy noble y muy chida, porque los perritos, no sabes, son el verdadero amor de la vida, güey. Chile, güey. No, definitivamente. Qué mejor labor que esa. No, yo sí, esa frase de que el perro es el mejor amigo del hombre es 100% cierta. Sí, claro, güey. Es neta, es neta, güey. Es neta, los animales son unas almas tan hermosas, güey. A mí me gustan chingo todos los animales. Lástima que hasta que soy adulto me di cuenta que existían estas cosas tan chidas. Sí, esas criaturillas ahí. Sí. Que te puedes enojar con ellos y sales a los 10 minutos y ya te está moviendo la colita de nuevo, ¿no? Aquí me traen como sus esclavos, estos cabrones, güey. Estoy ahí cambiándoles la arena todos los días y cepillándolos y todo el rollo. Me tienen a sus órdenes. Ya sé, ya sé toda la responsabilidad que implica tener. Porque mucha gente dice, no, pues tener un gato es fácil. No, no. Te llenan la casa de pelos. Pero bueno, al final de cuentas vale la pena. Claro que sí. Pregunta número 7, Ricardo. Sé por unas entrevistas que estuviste haciendo que te gustan los videojuegos. Sí. Y esta pregunta es, ¿nos puedes dar tres recomendaciones? Pero haz de cuenta, es muy amplia la pregunta. La pregunta es, ¿nos puedes dar tres recomendaciones de películas, canciones, videojuegos o libros, o sea, cualquier, está amplia, que te hayan inspirado, que te hayan gustado, que quisieras recomendar a nuestra audiencia? Pues en cuestión de canciones, híjole, pues me gusta bastante la música. Yo soy de los que piensan que la vida no es vida sin música. Pero últimamente me ha gustado bastante una de las rolas que hizo, que es mi carnal El Vavo, la de Vaya Vaya. Simplemente con la primer línea que dice la canción, dice, pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20. O sea, no, 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 o sea, está con madre, güey. Este vato siempre escribe cosas tan reales, güey, que me gustan chingón. Todas las rolas del cártel, güey, qué te puedo decir, están mamalonsísimas. Esas rolas se las recomiendo, vean el video, está bien chingón. Y de videojuegos, pues mi favorito de todos los tiempos es el Metal Gear Solid. Es uno de los mejores videojuegos del mundo. Hideo Kojima es una chingadera, es un dios. Y me gustan mucho los juegos de estrategia y así. No soy tan bueno con los shooters como con el Free Fire, con el Call of Duty y todo ese rollo. Yo sí, sí juego, pero no soy bueno. La verdad me hacen de agua de volada, malditos niños, ratas, los odio. Pero pues sí, me gustan bastante esos. Y de películas, híjole, soy súper fan de Alejandro Jodorowsky. Me gustan mucho sus películas. Me gustan mucho las películas de Quentin Tarantino también. Súper, súper fan. Kubrick, también me gustan bastante las películas de Kubrick. Soy muy fan del cine de los ochentas y de los setentas. Me gusta bastante todo lo que hacían de sci-fi en esas épocas. Es increíble cómo ves la película de Odisea del Espacio. Dicen, no mames, cómo filmaron esto en los setentas. Está increíble. Y ya me puedo avionar bien gacho porque ya con esto de que estoy participando más en películas, ya ves diferentes las escenas. Dices, ay, güey, cómo metieron la cámara ahí, güey. Y todo ese rollo. O sea, está bien chido. Ah, Kubrick era un genio. O sea, son puras obras de arte. De hecho, hay historias pues un poco tétricas de él, de lo exigente que era en el set. Tanto como con los camarógrafos como con los actores. Los hacía repetir unas escenas hasta 50 veces y cosas así. Sí, no lo dudo, no lo dudo. Te digo, hace poco tuve la oportunidad de yo dirigir una película. No la dirigí en su totalidad, pero tuve la oportunidad de dirigir una película donde participa el millonario. Tuve la chance de dirigirlo. Y es algo increíble. Es mostrarle al mundo tu visión de las cosas. Entonces, desde la primer toma, la segunda, como las mezclas y todo el rollo, está increíble. Y para lograr lo que ha hecho Kubrick y lo que han hecho todos los directores de cines y súper chingones, es otro nivel de mente. La verdad, los aprecio bastante y espero que sigan haciendo más películas. Yo también soy bien amante del lenguaje cinematográfico. De hecho, hace ya varios años, cuando estaba estudiando en la universidad, hice un diplomado de cine analítico. ¡Oh, qué chido! Y ahí comprendí un poco más del lenguaje, ¿no? De las escenas, de cómo... Increíble. Sí, y te abre la mente. Ahora ya veo una película y ya estoy viendo cosas que a lo mejor un espectador, pues, promedio no ve. Me imagino que tú debes estar todavía a otros niveles, mucho más arriba, ya que dirigiste una. No, hombre, pues, ni tanto. No soy mucho de estudiar, pero este martes empieza un curso de narrativa. Voy a entrar en un cursito ahí que me recomendó mi amigo, mi canal, el Carlos Moret. Él es director de cine y me recomendó ese curso. Y sí quiero empezar a aprender un poco de narrativa para yo empezar a escribir mis guiones y de ahí hacer mis videos musicales y hacer toda la creatividad que puedo lograr. Lo voy a hacer. Digo, no hay edad para dejar de aprender. Excelente, Ricardo. Genial, genial. Me encanta todo lo que nos estás platicando. Los gustos que tienes. Muy interesantes. Adiós. Bien, Ricardo, para no quitarte más tu tiempo, porque sé que eres una persona bastante ocupada, vamos a seguir con la última pregunta. Esta pregunta a mí me gusta. Todos los seres humanos, incluyéndome a mí, bastante, de pronto nos despertamos y nos sentimos un poco sin rumbo o no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo o desanimados. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día? Híjole, pues, ¿qué mejor motivación puedo tener de estar viviendo mi sueño? La verdad, me despierto y tengo la oportunidad de que mi cuerpo está sano, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo mis mascotas, tengo con quién compartir todas las mañanas y mejor aún, tengo la oportunidad de entrenar y hacer una vida de esto. Entonces, esa es mi motivación principal. Mi vida, la verdad, amo mi vida. Me gusta bastante lo que hago, me gusta bastante todo lo que he logrado y sé que puedo lograr más cosas. Esa es mi mayor motivación. Aunque a veces sí es difícil, a veces me levanto la vez pasada por andar pendejeando, me caí y me puse un madrazote, güey. Y no me quería levantar a entrenar. Y ahí es donde la disciplina pega. Ahí es donde la disciplina te saca adelante. Una vez que ya tú creas tu hábito y aunque te duele, vas y entrenas. Y aunque estés sufriendo, lo terminas. Bueno, al menos así soy yo. No soy muy inteligente, no soy muy, muy, muy audaz, pero soy bien terco y no sé rendirme. Y yo creo que eso me ha llevado a donde estoy. Entonces, pues, a tu pregunta de la motivación, pues, mi vida, mi vida la amo. Y cuando me hace falta motivación, la disciplina me saca adelante. Bien, Ricardo. Yo creo que siempre uno mismo es el mayor crítico hacia sí mismo. Y yo te lo digo de corazón, no creo que sea cierto eso que dices de que no eres inteligente. Se nota en tu creatividad, en tu manera de pelear, en todo lo que nos has platicado el día de hoy. Pero bueno, cada quien se critica a sí mismo. Perfecto. Ricardo, bueno, pues, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por darme este tiempo de tu vida, que me lo hayas compartido. Bueno, estoy seguro que esta entrevista, pues, va a ser todo un hit en mi canal, va a recibir muchos likes. Te agradezco. Si ahí me compartes. Sí, claro, ahí te la mando por Instagram. Dime. Yo quería hacerte una pregunta. Claro. Porque ya me hiciste un chingo de preguntas. Ahora déjame te hago una de ti. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de que un atleta, un peleador, participe en la política? Tú sí votarías por un atleta en la política. No estoy hablando de Ana Guevara. Todos sabemos que ella fue un gran atleta y todo el rollo, pero su participación en la política fue algo distinta. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que sería una buena oportunidad que un atleta, más un peleador, participe en la política? Bueno, es que ahí ya no, para mí no importa si es atleta o es cualquier otra profesión. Para mí, alguien que se involucre en la política debe ser alguien que en realidad está preocupado por mejorar su entorno. Efectivamente, exacto, exacto. Pero de corazón y que se le vea. La verdad, la política está, ¿qué puedo decir? Que nadie sepa. Sí, es decepcionante, es decepcionante. Es decepcionante. Y eso es lo que necesitamos. Personas que en realidad se preocupen por mejorar su entorno, que en realidad se introduzcan en los problemas que hay en su sociedad y traten de sacarla adelante. No importa que sea peleador, que sea cantante, que sea lo que sea, siempre y cuando lo haga bien. Porque pues todo el mundo o la mayoría de las personas que se quieren meter a la política, pues es para sacar un beneficio económico cuando... Sí, así es. Lo real es ayudar. Efectivamente. Y te pregunto esto porque he tenido acercamientos con varios partidos políticos, me han estado llamando. Yo creo que es porque estas elecciones que vienen van a ser muy atípicas. Va a ser todo por medios digitales y todo ese rollo. Entonces yo creo que están buscando personas con una buena reputación en medios digitales, así como yo, que soy un atleta. Te digo, he tenido acercamientos con eso. Y lo he estado pensando. Yo siempre he sido antisistema. Soy como tú. No me gusta, no me gusta cómo nos gobiernan. El gobierno aquí en México es una burla. Es algo tan ridículo que parece un capítulo de los Simpsons. Pero ahora sí. Sí, pero criticándolo nunca vas a lograr un cambio. Y ahora que me hicieron las ofertas, los partidos políticos, dije, oye, ¿y si realmente puedo lograr un cambio? ¿Sería algo bueno? ¿Sería bueno que un peleador se aviente? Qué loco, ¿no? Me parece una buena decisión. Y más aparte ahorita conociéndote un poco más y lo que acabas de hablar de los animales y de la labor que quieres hacer. O sea, se ve que eres un buen ser humano. Yo creo que también hablan mucho de los tibios. No sé si has escuchado esta expresión. De los antisistemas que de plano rechazan todo, ¿no? No quieren enterarse ni de cómo está su sociedad y todo eso. Eso también resulta perjudicial. Sí, es triste. Es triste. A mí, la verdad, siempre he sido antisistema. Siempre, no, chinguele a su madre. No, no, yo no voy a votar por eso. Y siempre con la inconformidad. Pero nunca he tenido la oportunidad de generar un cambio, de hacer un cambio. Y ahora que me están ofreciendo de que participar en un partido y todo ese rollo, digo, güey, si yo tuviera la oportunidad, Chile, Chile, yo sí apoyaría al deporte. No mamadas como lo que hacen ahorita. Yo sí, al Chile sí me metería en eso. No, he tenido dinero en mi vida. He tenido, pues, dinero, no he tenido dinero. Y esa cosa no me apantalla, la verdad. Pero lo que sí me gustaría ver es gente, es tender la mano. Tenderle la mano a la gente como a mí no me lo pudieron hacer. Como a mí no me lo hicieron cuando estaba morro. Me hubiera gustado un chingo que un cabrón así que yo admirara. Me dijera, güey, sí se puede, güey, dale, güey. No, hombre, me hubiera motivado al trillón, ¿sí? Entonces, si yo tengo la oportunidad de tirar un paro, de extender la mano, de mejorar una cosa en mi comunidad por medio de la política, se me hace que sí me voy a aventar. Yo, por lo poco que te conozco, creo que lo harías bien. Ahora está el lado de, en el ambiente en el que te vas a desenvolver. A ver si en realidad los políticos que estén a tu alrededor te van a permitir hacer un cambio que en realidad impacte, o te van a limitar, o de pronto empieces a pisar ahí algunos talones a personas que no les gusta lo que estás haciendo. No creo que sea fácil. No hay pedo. Nunca, nunca he dependido de los políticos y no voy a depender de ellos ahorita. Entonces, no, no me interesa si se enojan o si me sacan del partido o si dicen, no, aguas con ese vato, es un vicioso y hizo esto y saqué yo. Ey, pues sí, lo hice y todo, ¿qué, güey? Pues es que, como dice el vago, vas y te vienen a contar cositas malas, diles que sí fui yo. Ya lo hice y qué. Pero bueno, esa era mi pregunta y yo quería saber porque traigo en la mente eso. Me han estado hablando y tal vez pueda lograr un cambio ahora sí. ¿Quién sabe? O a lo mejor nada más me hago pendejo y digo que no, ya. No, inténtalo, inténtalo. Yo te apoyo, te voy a apoyar. Voy a estar ahí al tanto. Ya hasta tengo mi grima, güey. Hola, amigo, soy Ricardo Loco Arreola y me han visto pelear en la jaula. Ahora pelearé por sus derechos, voten por mí. Ándale. Está el eslogan, perfecto. Te soy bueno de payaso. Excelente, Ricardo. No, pues esperemos en todas las facetas en las que estás incursionando actualmente te vaya de maravilla. Así como te ha ido en tu carrera de peleador. Y bueno, voy a estar al pendiente de todo lo que hagas, tanto ahora de la política, de tu música, de la película que dirigiste, de tu biografía. Muchas cosas, muchas cosas que hay que observar de ti. Amigos, para todos los que viven debajo de una piedra y nos siguen a Ricardo Loco Arreola, aquí en la descripción van a estar todas sus redes sociales para que vayan y lo sigan. Sube contenido por lo menos en Instagram diario y muy, muy interesante. Ah, bueno, tienes una escuela de artes marciales mixtas, Ricardo. Sí, así es. Es Invictus Fight System, así lo pueden encontrar en Facebook. Ahí tírenos un inbox y ahí les damos la info si quieren venirse a entrenar con nosotros. Los que por fin, por fin ya nos dejaron abrir. Esto del coronavirus nos ha traído bien apurados a todos los que somos dueños o atletas por esa cuestión de cerrar las instalaciones de ejercicio. O sea, se me hace una cosa tan absurda. ¿Cómo vas a privarle a la gente la oportunidad de mejorar su salud cerrando los gimnasios? Pero bueno, hay que alcatar órdenes y hay que aguantar vara. Y ahora que ya nos levantaron el castigo acá en Monterrey, creo que a partir del lunes ya podemos abrir y dar clases a un 30%. Pues vamos a echarle todas las ganas. Espero que toda la gente se motive y ahora sí ya se pongan las pilas y aprovechen sus propósitos de año nuevo, lo que hicieron ahí con las uvas. No, ahora sí voy a bajar de peso y todo ese rollo. A ver si ahora sí lo hacen y se vienen a entrenar con nosotros. Hace poco vi un meme de esos que decía mi objetivo. Y un güey así bien trabado, ¿no? Definido. Mi obstáculo, yo estoy en Reynosa ahorita entonces, y era la cabeza de, la cara de cabeza de vaca, ¿no? Del gobernador. O sea, es el obstáculo. A huevo. Sí, pues es más fácil echarle la culpa a ese güey. Si te puedes salir a correr y puedes dejar todo ahí en tu casa, pero bueno. Exactamente. Sí, yo también soy de esos de que yo no paré. Yo tengo aquí mis mancuernitas y mi banca para hacer press de pecho y todo. Y ahí le doy. No, yo tampoco parado. Es lo bueno de tener tu gimnasio. Pues yo iba y entrenaba ahí solo. Pero no es lo mismo ya extraño a todos. Fíjate que es lo que más extraño darle clase a los niños, güey. Que no nos dejan acá de que darle clase a menores de edad y todo ese rollo. Está bien pata, güey. Yo tenía una clase muy grande de niños de jiu-jitsu y pues ya tengo rato de no verlos. Sí, lamentable la verdad la situación que estamos viviendo. Esperemos y todo esto termine rápido. Sí. Bueno, Ricardo, pues te agradezco de nuevo por tu tiempo y estamos en contacto. Después te paso ahí la entrevista ya editada para que la puedas ver. Ya está, carnal. No, muchas gracias, muchas gracias. Y pues qué chido que platica tan amena y pues espero que te den muchos likes, que te siga mucha gente. Claro, claro. Sí, es la idea. Y también espero y este pequeño trabajito que estoy haciendo yo también haga que más personas lleguen a ti y te empiecen a seguir todo lo que haces. No, gracias, gracias, gracias. Y espero que se conozcan más peleadores porque está muy chido, la verdad, está muy chido lo que estás haciendo. Está muy padre que te metas un poquito en la vida de los peleadores y te cuenten un poquito porque no es nada sencillo. No es nada sencillo. Ahorita me ven acá de que gozando la vida y todo el rollo, pero hace unos años me hubieras preguntado y yo estaba de que no, ya, 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 ya que se acabe esto. Pero no, está chido. Está chido. Todos tienen algo que contar. Sí, definitivamente. Y como lo dijiste, son personas bien interesantes todos los peleadores. Sí, la neta sí. Perfecto. Bueno, Ricardo, estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Cuídate. 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 ¡Gracias!